El Palacio Municipal de Córdoba se levanta airoso en el hermoso centro histórico de la ciudad. Se sabe que es un edificio de la época porfirista y representa la arquitectura neoclásica afrancesada, muy del estilo privilegiado por Porfirio Díaz y sus tendencias europeas. Su estilo es toscano, caracterizado por el uso de materiales naturales para su construcción. En su interior podrás apreciar las placas con los nombres de las familias fundadoras de Córdoba, entre otras sorpresas que abriga el edificio para sus visitantes. Con el tiempo se homologó todo el frente del palacio. Eran arcos como los que todavía se pueden encontrar en algunas partes de algunas de las construcciones del centro histórico. Iguales a los de las casas. Los arcos tenían unas columnas de piedra redondas que eran más cortas en lo alto que entre la distancia entre una y otra. Lo que hace que se vean los arcos chaparritos y arriba el techo. Conforme fue avanzando económicamente la villa, todas las casas particulares o la mayoría de las de alrededor empezaron a construir hacia arriba. Entonces hicieron otro piso con el mismo tipo de arco, con la misma casa de teja. Y más o menos a finales de 1800, por ahí, las casas reales resultaban insuficientes. Sobre todo porque la fuerza de poder político, de trámites y cosas que se tenían que hacer, no eran solo del municipio de Córdoba, sino también se hacían cuestiones de otros municipios que formaban el cantón de Córdoba. Originalmente ese cantón se llamaba de Huatusco porque el que lo comandaba estaba en Huatusco. Se siguió llamando Huatusco, aunque el que lo comandaba ya estaba en Coscomatepec. Y cuando se pasa a Córdoba así, se le cambia el nombre y se le pone el cantón de Córdoba en aquel entonces corregimiento de Córdoba. Y ahí también se hacían muchos trámites de otros municipios de esa zona que era muy grande. Entonces era insuficiente, tenían que ampliarlo. Y deciden tumbar esas casas que tenían las mismas características, salvo que es la única que quedaba de un piso que el resto de las demás que podemos ver de dos pisos con ese tipo de arcos. Los arcos de los portales o soportales, aunque la ley decía que tenían que ser hacia adentro de la calle, ellos los hacen hacia afuera. Razón por la cual el municipio, el edificio y las casas de los lados están sobre la calle que sería la banqueta. Deciden tumbarlos para renovarlo a finales de 1800. Hubo dos o tres propuestas, no funcionaron. Y ya en 1905 sí hubo una propuesta que funciona. Hay un jefe político, se llamaba Miguel B. Gómez, y él decide vamos a hacerlo, pero para que se logre vamos a tener dinero del gobierno estatal y vamos a tener dinero de todos los municipios que funcionan en el cantón. Y entonces deciden hacer un palacio cantonal. Y eso es lo que se pone en la costa. La remodelación del palacio municipal estaba condicionada a la falta de recursos, por lo que el ingeniero Arturo de Coca decide aprovechar los cimientos del edificio viejo para poder ahorrar en su construcción y así solo costaría levantar los dos pisos proyectados. Pero en este proceso de construcción deciden modificar la propuesta original de reconstruir los 24 arcos que normalmente tenían las casas reales y solo construyen 21 arcos. Arturo B. Coca, después nos dimos cuenta la razón, quiso honrar la batalla del 21 de mayo y cambia los 24 arcos por 21. Y entonces tuvieron que cimentar de nuevo los nuevos arcos. Y en vez de hacer los chaparritos con columnas de piedra, los hacen con columnas cuadradas de mampostería mucho más altas que la distancia entre ellas. Entonces por eso se ven los arcos muy altos, muy delgados y altos. Así se ven en el cuadrado. Entonces eso se llevó casi todo el dinero del proyecto y estuvieron desde 1905 hasta más o menos 1909 haciendo principalmente todo lo que era la fachada. Los pisos internos eran de madera y tenía una estructura muy peculiar en la parte superior especial para este clima. Tenía unas ventilas en la parte de arriba de tal forma que el aire frío entraba por los soportales, por las ventanas inferiores y él impulsaba el aire caliente que salía por esas ventilas que estaban en el techo. Pero como ya no alcanzaba mucho el dinero y tuvieron muchos problemas, le metieron madera muy corriente. Ellos le llaman madera de pinoteca, que era la madera más barata que pudieran conseguir y por consiguiente era una madera que no duraba mucho tiempo. A los 20, 30, 40 años ya había problemas en la escalera, la hicieron de madera. Había problemas en el piso del segundo piso que la habían hecho también de madera y la hacen de mampostería con todo en la escalera. Ya desde ahí. Y luego tumbaron el techo y lo hicieron como está actualmente. Pero lo que sí se respetó fue toda la fachada con todos sus arcos y todas sus ventanas y todo lo que estaba ahí. Se termina en 1910, 1909 en concreto, para 1910 ya está ya la revolución. Uno de los beneficios o de las consecuencias de la revolución es que desaparecen los cantones y entonces la unidad de división territorial de este país dejan de ser los cantones y se vuelven los municipios. Entonces, a partir de la revolución, el municipio es la unidad básica de la división territorial de nuestro país. Pero tenemos un palacio cantonal donde habían colaborado otros municipios, de alguna forma lo arreglaron y el palacio se vuelve palacio municipal porque ya legalmente no existían las figuras de los cantones. La historia de un lugar representa el valor y la identidad del pueblo que lo habita. Si quieres determinar cómo es la gente de una comunidad, revisa su pasado y comprenderás mucho de dónde viene su fortaleza y carácter. Enseguida volvemos con más de Córdoba de Mis Amores.